Bueno amigos, hoy les voy a explicar la canción del pájaro macuá La versión de 1.50 de José Dito Está en la tonalidad de Mi mayor Un Si para el Re quinto Pero entonces hoy les voy a explicar en Re mayor Un La para el Re quinto Si lo van a tocar en el tono original le pueden colocar el transportador en el segundo traste Y hacen la misma posición de La Ya quedaría un Mi para la guitarra marcante Entonces empezaría así Entonces empezaría en la posición de La mayor Tocan de la cuarta a la primera y suena la segunda otra vez Dos veces Si, hasta ahí sería Luego primera, segundo traste, tercera, tercer traste, dos golpes Luego segunda, segundo traste, primera al aire Dos golpes también Entonces sería Luego un golpe en tercera y segunda Tercera, cuarto traste, segunda, tercer traste Luego un golpe también en tercera y segunda Tercera, primer traste, segunda al aire Entonces ahí sería Y un golpe en tercera y tercera Y un golpe en cuarta y tercera Cuarta, segundo traste, tercera, primer traste Hasta ahí sería Y ahí en esa misma posición Y ahí en esa misma posición bajan también de La Cuarta a la segunda Y pisan la segunda en el tercer traste Y vuelven y sueltan Sería Cuarta, tercera, segunda, 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 pisada, tercer traste Y segundo otra vez al aire Va tres veces Entonces sería Ya la tercera vez Ya van dos golpes En la segunda pisada, tercer traste Ya no va suelta Entonces sería Luego segunda, segundo traste Y tercera, segundo traste Sería Luego acá va en esa posición pisando Tercera, segundo traste y primera La posición de La, menos dicho Sería Sería Tercera, segunda, tercera, segunda, tercera Tercera, segunda, tercera, segunda, tercera Cuarta, cuarto traste Y corta al aire Repito Luego la tercera en el primer traste Y la segunda al aire Los mismos golpes Tercera, segunda, tercera, segunda, tercera Cuarta, cuarta, segundo traste Y quinta, cuarto traste Repito Vuelve y se repite Esa es la primera parte nomás Entonces hago esa parte suave Hasta ahí Y acá ya Tercera, primer traste Tercera, segunda Primera o segunda al aire Tercera, segunda al aire Segunda, tercer traste Segunda, tercer traste Otra vez al aire Y vuelve otra vez a la tercera, primer traste Otra vez, segunda al aire Y termina en segundo y tercer traste Repito Tercera, segunda al aire Segunda, tercer traste Segunda al aire Tercera, primer traste Segunda al aire Segunda al aire Tercer, segundo traste Hasta ahí Te daría la introducción Esa introducción se repite dos veces Y dice Yo no sé lo que me pasa Ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa Todos mandan menos yo Por la noche mismo que ya iba saliendo a parrandear Y llega al amanecer ahí queriéndome rematar Por mi hijo, mi suerte negra Casarme, casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue Quien me hizo una hechicilla Me dio pagar un loco a Corazón de azulejo Ojos de la guitarra Se suelto mi nejo Me dio pagar un loco a Corazón de azulejo Ojos de la guitarra Se suelto mi nejo Mi hijo, mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo Que fue mi suegra Que él me hizo una hechicería Ahí se repite otra la introducción Una hechicería El final Esta canción es más sencilla